Déjame, 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 déjame... ¡Sí, no está abierto! ¡Sí! ¡Ostia, toma! El suelo. Mira, todo el suelo. Échate para con la vida, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Dónde está esa? Vale. ¿Tú estás viendo, Javi? Allí viene tu padrino, me parece. ¿Aquí era en julio o no? No, julio era un chaleco. La verdad. ¡Jane! ¡Pásate, hey! ¡Ele está julio, porque tiene mazolina! ¡Ele está blanco! 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 ¡Y 2021! ¡Ele está blanco! ¡ even la fume! Correderos, bájate una mejina Mira, David Correderos, bájate una mejilla ¿A Julio? ¿A Julio está allí de pie? ¿No lo veis? Sí, la de Juan de Julio está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arranca ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a Julio, Javi. Mira, ahí viene Julio. Julio, que se me está quedando sin batería. ¡Ven! ¡Pasa para ti! ¡Pasa para ti! ¡Ven! ¡Pasa para ti, Javi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atrugada! ¡Muy bien! Caminito, ¿no? ¡Ey! ¡Mira, Julio! ¡Está loco! ¡Mira, Julio! 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 Mira Julio, a ver si pasa otra vez Julio, que está más loco, tu padrino que es. Yo voy a meter aquí a papas para que no tenga frío. Yo voy a meter aquí a papas. 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 ¿Qué es esto? La moto está cerrada ¡Otra vez! Tiene frío, tiene frío Javi Yo tengo las manos para velar ¡Oh, Julio! ¡Que se te escapa! ¡Oh, Julio! ¡Que se te escapa! Hola Javi Julio se le ha escapado a la mano ¿Lo has visto? ¿El cual? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Suscríbete! ¿Qué va a pasar, Julio, otra vez? ¿Están pensando? Ah, no, aquel no hay.